Perdón, Star Andrews se va a la octava posición con 57-20, un poquito por debajo. Y que tenemos ya las dos últimas mejores, a las mejores, a Mariah Bell. Me extrañaría que una mujer con su nivel y su categoría no haga un buen programa, pero bueno, subcampeona de Estados Unidos, una mujer que ya ha demostrado muchísimo su nivel. ¡Qué buena colocación en el aire, en ese doble axel! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!